Yo daré mi vida entera por sacarte de las penumbras Romperé con tu condena en este mundo que se derrumba Dame un poco más de tiempo que mi último aliento yo lo daré Para mostrarte el cielo entero en las nubes contigo me recostaré Y nos collamos con la brisa y navegamos con el viento Tiene la intensidad de tus ojos, quema más que el fuego y se refleja en vidrios rotos Prometo que un día verás los ojos y preciera los tonos más rojos que ofrece el cielo Entre las sombras, mi amor, tú eres el mayor desterio, cabello, cabello Por eso es que, mi amor, me recuerdas tanto a ello, cabello, cabello Nos collamos con la brisa y navegamos con el viento Y nos collamos con la brisa y navegamos con el viento Y nos collamos con la brisa y navegamos con el viento ¡Gracias!